Fuera Petro. Hinchas de Junior se desahogaron en la final del fútbol colombiano ante el DIN con arengas en contra del presidente. En la previa del primer sorbo de la definición de la liga del segundo semestre entre el equipo Tiburón y el poderoso, los asistentes en el Estadio Metropolitano arremetieron contra el mandatal. El Estadio Metropolitano de Barranquilla volvió a ser el domingo 10 de diciembre epicentro de las arengas en contra del presidente de la república Gustavo Petro. Casi un mes de que empezaron las protestas en contra del mandatario, justamente en este escenario deportivo. En esta ocasión, la final de la liga Betplay Di Mayor 2 2023 entre Junior que oficiaba como local e Independiente Medellín. En videos que ya son virales, en redes sociales se registró el momento en el que centenares de aficionados empezaron a lanzar arengas en contra del mandatario que, pese a que ha buscado restarle mérito a este tipo de protestas, al calificar el origen socioeconómico político de los que participan en ella, no ha podido evitar que se sigan registrando no solo en la capital del Atlántico, sino en otras partes del país. La fiesta que causó la victoria 3-2 del dueño de casa ante los rojiblancos, en la ida de la definición del nuevo monarca del fútbol profesional colombiano, se vio precedida por un ambiente de inconformismo por la labor del presidente, en una plaza en la que, por el contrario, el alcalde electo de baronquilla Alex Char goza de amplio reconocimiento de los presentes por su gestión al frente de la ciudad. Aunque en esta ocasión solo se han conocido videos desde la tribuna de Occidental del Coloso de la Avenida 20 de Julio, como también se le llama al Centro Deportivo, la voz de los inconformes no se hizo esperar, en una seguidilla de manifestaciones que empezaron justamente el 16 de noviembre en el juego en el que la selección Colombia derrotó 2-1 a su civilidad de Brasil en las eliminatorias mundialistas. Polémico en las redes sociales por arengas contra Gustavo Petro. Como era de esperarse desde los sectores de oposición, como el Centro Democrático aprovecharon este nuevo episodio para enfilar baterías contra el presidente, que el fin de semana, del 8 al 10 de diciembre, fue noticia por la decisión de erogar el Decreto 1844 de 2018, con el que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos. No, señores de RTBC o señora Rusinki, acá no están diciendo, fuerza Petro, el mensaje es claro, comentó la activista Annie Abello, crítica de Petro en relación con anteriores mensajes de una de las más velas defensoras del primer mandatario, Ciaro Rusinki, es directora del Departamento de Prosperidad Social DPS, que ha sido una de las que ha negado el impacto de estas manifestaciones. A lo que Rusinki activa en las redes sociales no tardó en responder y en su perfil de equis, antes tuite, salió en defensa, una vez más, de Petro y su gestión al frente del Ejecutivo, que registra altos niveles de desaprobación al término de los primeros 16 meses. Y lo hizo con un comentario de una activista petrista, Celso Tete Crespo, hincha de Junior, que dijo estar presente en las galerías. Fíjese, mi estimada doña Annie, que un amigo estalla y me escribe, estoy en el Estadio Metropolitano Occidental y solo cinco gatos cantaron fuera Petro, aprovechando que dos personas discutían por un asiento para confundir, y el resto de la gente, no lo siguió y otro grupo cantaba, fuerza Petro. Es pura orquestación de unos poquitos, publicó la abogada en su cuenta. Por el momento, el presidente sigue sin pronunciarse en las redes sociales sobre esta nueva protesta en su contra, justo en el partido más importante de la temporada en el rentado nacional, con el que empezó a definirse cuál será el nuevo campeón del torneo y último clasificado por Colombia a la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¡Gracias! ¡Gracias!